Hoy por hoy estamos notando que se está reactivando, pero de la mano de un cliente mucho más exigente. Y es ahí y en esta exigencia que creo que el productor de seguro, los productores de seguro cobran mayor importancia y un papel y un rol sumamente fundamental porque estas aplicaciones creo aún no están a la altura de lo que realmente demanda el mercado. Nuestra empresa siempre estuvo fundada en los valores de la atención personalizada. Hoy por hoy el mercado nos está abriendo una nueva posibilidad que es nuevamente acercarnos de manera presencial a los clientes, pero claro, no podemos hacerlo sin contar con un amplio equipo de productores que acompañen ese crecimiento. A las compañías, intuyo yo, les ha permitido captar mayor cantidad de clientes fuera del círculo habitual de captación del productor propio de cada zona y a nosotros nos ha permitido interactuar con productores de otras partes del país. Es tal así que hemos abierto más oficinas en el interior con productores nuevos y con capacitaciones a distancia que las que veníamos abriendo aquí en Córdoba. Hoy por hoy nosotros estamos brindando servicios no solamente de salud, perdón, de seguros como los patrimoniales, como lo que es ART, lo que es vida, sino que también estamos brindando servicios de salud. No hemos abierto como comercializadores de salud y hoy somos la número dos de prevención aquí a nivel de ventas. Pero nuestro verdadero compromiso está con el cliente más que con las compañías. Es por eso que buscamos en la diversidad de empresas soluciones a medida para cada uno de los clientes que tenemos.